Ahí sí, ya. Tenemos aquí en Final Fantasy Nation, nos fuimos. Vamos a ver. ¿Dónde estás por ahí? Creo que estás jugando. Date un poquito de paciencia. O el Twice también, el Twice o Dante, cualquiera de los dos. Sí, pero estamos todavía. Estamos acá. Bien, ahí. Sí, igual está confinado. Sí, cuando... ¡Uy! Bien, cuando voy a ganar, compro el Therese, ahí. Como Snake se maneja. Ah, ya se le fue el Stone, no me dio igual. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Solo, solo. Escúchame. Tengo misión. ¿Por qué? ¿Cuál misión? Yo no, porque igual es el segundo. Ah, ¿por la Wi-Fi? No, no. Oye, no. ¿Eh? Ah, ¿eh? Bueno, ya, volvemos a hacer streaming. Bueno, aquí presionando... Bueno, aquí presionando... Bueno, me... Pau, presionando en la etapa del traje. Juegan a alta distancia, Yago. Y se llevó el... Se llevó el... Ya con tres Estud de ventaja. Eh, Wario. No te actúas por ahí. No te actúas por ahí. Y al dante igual está actúando, porque no. Tapa yo, tapando yo. Ya, dame un segundo ahí. No te actúas por ahí. No te actúas por ahí. Volvemos señores y... Y a Sna1 le cuesta... No. Le cuesta matar y no mató. No mató señores. Si, fue un pegó. Si. Qu queria untarse en los Pee más bajos y no... Va a atar problemas en problemillas. S joints un poco. ¿Este es mejor de 3 o no? Ah, ¿Este es mejor de 3? Mejor de 3, así es Es como usar a Wolf Es como usar a... La cámara Nixxul La cámara... ¿Qué pasa con la cámara? Ahí dice... Si, quedó free, vamos a la ya mejor La cámara Nixxul A ver, si, tiene razón Tiene razón, disculpame, Edwin Que esta cambiada Si, esta cambiada la cámara Ahí Y cambiamos... ¡Dimeee! Ya Son player, 1-0 ganando pillo Ya Bien, estamos aquí en... Winner semis ¿Cuánto fue? ¿Quién? No quiero que sea nadie 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 ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue contra el PID? ¿Cuánto fue contra el PID? No, yo estoy diciendo... No, yo te resiento ya Sí, por resiento Pero ahora... Ya Ya... Lo siento... Ya, le man... Ya, volvemos al macho, disculpen Sutil Sutil Buscando... ¡Uy! Uy, uy, uy Sus deformaciones Sus deformaciones ¡Dale, caos! Pero... Pero no... ¿No es tanto ocupar la tele acá? No, no es tanto ocupar la tele acá ¿No jueguen el lado de adentro entonces a todo? ¿Te refieres por el lado de adentro? O sea, no hay sombra O sea, no hay sombra ¿Cuanta quién te tocaría? Contra... No sé Sube Fetil ¿Y? 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 Gane 2-0 ¿Se está actualizado, no? No, a ver... Si... Quizá no lo actualicemos Pero... ¡Adi! ¡Predad 1-0 ¡Adi! ¡Predad 1-0 a ver es complicado, el matchup igual bueno, hace tiempo que no veo un Snake aquí en los torneos grandes, si no me equivoco, Alilu usa NvD también, no sé si lo seguí usando se fue, se murió se murió un edge, sufriré un edge parece que sufriré un edge por eso tiene que aprovechar esta ventaja, si o si ahora el Yago primero que la mejor opción es campear jugar paciente y jugar a la de miel no, no mata, no mata uy, que buena se canceló el el abdic a ver, a ver no, es que esa cosa esa cosa de la te condiciona bastante, digo ¿será esta vez? rolear en o viera es difícil, pero bien jugado si, bien jugado muchachos mucho muchos players le pasa a eso escuéticos cuando les metiste